El Poborri Mariano con Colombo Sobrecito y dice Vamos a bailar a la pista todo mundo Arriba la cámara, arriba, arriba Saca las manos de la bolsa del suéter, muchacho Saca las manos de la bolsa del suéter, muchacho Saca las manos de la bolsa Y así la baila, sabrosito, esa mujer de mezclilla Y arriba San Sebastián Cuatlán, sí señor Esas muchachas del chongo, como la baila Para los que radican allá en mi aguatlán de Porfirio Díaz A ver a ver los papás, cánse la mano esa noche ¿Dónde están los papás? Nada más uno, dos, tres, cuatro Alce la mano porque estamos firmando Allá en la página de YouTube, pisando fuerte Grupo Galope Ahí van a estar pasado mañana A ver dónde están las mamás en esta noche Las mamás, las que son esposas de los maridos De los esposos, ¿dónde están? Fíjense nomás Las mujeres sí alzan la mano A ver los hombres, los señores Los que ya son papás, que levanten la mano Que no, que no se avergüenzan de ser padres Ahí están Vámonos, todo mundo zapateando Dice Eso es lo bueno Mídelo Esas mujeres solteras Que hacen la mano ¡Vámonos! 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 Sabrosito, sabrosito Así sabroso Que bonito, que bonito Los labios Esta es tu música, San Sebastián Cuatlan ¡Vuelta, sí! ¡Vuelta, sí! ¡Vuelta, sí! ¡Vuelta, sí! ¡Vuelta, sí! ¡Vuelta! ¡Vuelta, sí! ¡Vuelta, sí! ¡Vuelta! ¡Vuelta, sí! ¡Vuelta! ¡Cuánta sabrosura esta noche! ¡Dambas y caballeros! Quiero saber, quiero que levanten la mano Que no se han cansado Los que no se han cansado Que levanten la mano, sinceramente ¡Qué barro! ¿Los demás ya se cansaron? Sinceramente los que no se han cansado Que levanten la mano Arriba los padres Sinceramente quiero saber Que levanten la mano Los papás que van a alopear A un rato Y a la señora de café Hasta se le ríen Se le queda viendo a su viejo Y dice, ¿a poco sí? Mira nomás A poco sí, dormido Pero que no toques mucho Los que van a alopear Terminando el baile Arriba las manos Y a la señora de dormido Gracias, se le ríe ¡Qué barro! ¡Qué pingoso! Salió ese muchacho ¡Me salió con soñoso! ¡Ajá! ¡Nos vamos! Con la siguiente rola Porque lo baila bonito ¡Dice! ¡Ajá! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Un fuerte, un 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 fuerte! ¡Allá para Lili! ¡Eh, salud! ¡V destiny, voluntad, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte! ¡Hey! San Sebastián Cuatrán Zopateyra ¡San!